¡Hola a todos, personitas bellas y hermosas que han entrado a ver este vídeo! ¿Qué tal están? Yo espero que muy bien y bienvenidos a un nuevo vídeo en el canal. Estoy muy emocionada por lo que va a tratar este vídeo, así que espero que les guste muchísimo tanto el vídeo como tal como de los que les voy a estar comentando. Por favor, quédense hasta el final del vídeo porque les voy a dar una linda sorpresa, ¿ok? Así que bueno, vamos de una vez con el tema sin rodeos. Mientras les voy comentando sobre todo esto, estarán viendo el dibujo que estaré haciendo, que es muy importante, así que... Cuestión que, no sé si recuerdan que hace un año yo había hecho un trabajo con Shazad, que es un músico, en el que yo hacía una ilustración basada en una de sus canciones. Y con este trabajo se sacó un pequeño libro en el que estaban varias ilustraciones de varios artistas que formamos parte de esta colaboración. Fue algo muy muy bonito y hicimos un sorteo de esos pequeños libros. Si no llegaron a ver ese vídeo, que pues ya es del año pasado, les estaré dejando por acá en la i que aparece en pantalla para que puedan ir a verlo si quieren. Cuestión que este año he vuelto a trabajar con Shazad para una de sus nuevas canciones. Un nuevo dibujo para una nueva canción. Y que personalmente me parece súper lindo. Me gusta muchísimo más que la última vez porque me parece un concepto muy muy lindo. Y tenía muchísimas ganas de hablarles sobre esto desde hace dos meses, Dios mío. No saben lo impaciente que soy yo y no saben cómo he tenido que aguantarme todo esto para poderles soltar todo en este vídeo. Pero bueno, volviendo al tema, la canción que sacó Shazad se llama Who I Am. O quién soy o quién soy yo en español. Porque mi pronunciación, de 10. Y en pocas palabras, la canción trata sobre reconocer a esas personas que han estado junto a nosotros en nuestra trayectoria, apoyándonos y toda esa cuestión para convertirnos en lo que nosotros somos hoy día. Y este concepto en particular, la verdad que me tocó muchísimo y me emocionó bastante porque siento que el ser agradecido es algo que intento mantener muy presente en mí y también como que expresarlo a ustedes. Porque yo soy consciente de que lo mucho que yo he crecido actualmente ha sido gracias a muchos de ustedes. A toda esa gente que desde el principio me ha estado apoyando o que me empezó a apoyar recientemente. Aquellos que les gusta tanto mi trabajo, que quieren ver que yo siga haciendo esto. Y hay muchas cosas en mi vida que serían muy distintas si no hubiese recibido tanto apoyo, ¿me entienden? O sea, incluso salí de Venezuela. O sea, que eso de por sí es un cambio enorme, ¿ok? Justamente que yo les menciono mucho de que vayan a Twitch y toda esa cuestión, ¿no? Bueno, en Twitch yo suelo hablar mucho más sobre esas cosas. Yo suelo abrirme más con ustedes. Y es algo que siento que es muy bonito. Y de todo corazón les invito a pasarse por mi Twitch porque en serio que la pasamos súper súper lindo. Y más allá de divertirnos la mayoría de veces, también me gusta poder charlar con ustedes de una manera más cercana. Y bueno, basándome en el concepto de esta canción, es lo que ustedes estarán viendo en el dibujo. El del cual lamentablemente perdí un fragmento de la grabación. De paso que este ha sido de los dibujos que recientemente más me ha encantado hacer. O sea, disfruté muchísimo el coloreado de este dibujo. Y creo que se puede notar mucho en el resultado final. Actualmente siento que es de mis dibujos favoritos. Así que espero muchísimo que a ustedes les guste. Pero no saben lo muchísimo que me frustró haber perdido fragmentos de la grabación. Pero bueno, al menos no fue todo el dibujo. Perdí lo que iba después del boceto. Cuando ya empiezo a colorear y dar más detalle, perdí eso. Y perdí mucho del proceso del rostro. Que me gusta mucho cómo quedó el rostro. Pero bueno, como les digo, no lo perdí todo. Así que bueno, ahí están viendo lo que pude hacer. Que fue más que todo el principio, principio. Y ya para el final. Perdí como cuatro horas de proceso en grabación. Pero bueno, quise hacer un dibujo, obviamente con bastante morado. Porque morado. Pero bueno, lo que quise hacer con este dibujo fue transmitir más bien un sentimiento como de paz. De tranquilidad y principalmente de alegría. Y a veces soy un poco insegura con lo que puedo llegar a transmitir en mis dibujos. Pero cuando le mostré el dibujo a otras personas, me dijeron que sentían eso. De hecho, me acuerdo que yo se lo había mostrado a Happis cuando lo terminé. Y me había dicho justamente eso de lo que le transmitía el dibujo. Y me puso recontenta en serio poder transmitir eso. Que era lo que yo quería. Que por cierto, justo mencionando a Happis, ella también participó de esto. Así que ella creo que también iba a hacer un video. Así que vayan a ver también su video. Yo también ya vi el dibujo de Happis. Y bueno, como a mí me gusta muchísimo el morado. Obviamente iba a ser como el color principal del dibujo. Incluso en el dibujo me metí mi camisa favorita. Que ustedes ya me han visto con ella en varios videos. No me la pude poner para este video. Que era lo que yo tenía planeado. Pero es que ya está haciendo frío. Y no voy a estar con esa camisa con el frío que está haciendo. Así que bueno, estoy con suéter sote. Pero a pesar de que el color principal es el morado. Igualmente incluí muchos otros colores. Porque ustedes como ya saben, a mí me encanta que los dibujos sean coloridos. Y siento que es como algo muy característico de mis dibujos. Y de todo lo que hago. Así que quería que eso también estuviese presente acá. Porque otra cosa que yo también quería que destacase en este dibujo. Es que ustedes sintieran que yo dejaba una gran parte de mí acá. Y siento que es lo que hice. O sea, cuando digo que yo disfruté muchísimo haciendo este dibujo. Lo digo en serio. Y es que de verdad ni siquiera yo me creo todo el empeño que le puse a este dibujo. Y a mí me gusta muchísimo darle como sentimiento a las cosas. Yo soy muy marica, ¿ok? Y a mí me gusta muchísimo darle un significado especial a las cosas. Me pasa con fechas. Me pasa con objetos físicos. Me pasa con muchas cosas. Y con este dibujo también lo hice. Así que significa muchísimo para mí. Y siento que es también lo que Shazad quería que yo hiciera con esta pieza. Así que en serio espero que ustedes también puedan sentir lo mucho que yo dejé acá. Y obviamente no lo digo solamente como que de ver el dibujo acá en mis redes. No. Al igual que la última vez, vamos a hacer un sorteo. Para que ustedes puedan recibir los dibujos, ¿no? Pero no va a ser igual que la última vez. Esta vez va a ser con algo distinto. ¿Qué es lo que yo tenía tantas ganas de mostrarles? Redoble de tambores. Es muy lindo. Miren. Es muy lindo. Me encanta. Es un sketchbook, ¿vale? Tiene 144 páginas. Y es muy lindo. Y no lo digo únicamente porque sea mi dibujo. O sea, digo que realmente el material es muy muy lindo. Se siente tan suave. Las páginas también están re lindas. Y por cierto, miren la parte de atrás del librito, del sketchbook. Aquí pueden ver más de cerca. Acá pueden ver más de cerca como queda en la portada. Está súper, súper lindo. Y es de re buena calidad. En serio. Y miren, acá también pueden ver la contraportada que le hice. Ay. Me encanta. Me hace muchísima ilusión, en serio, que poder tener mi dibujo así. O sea, de paso es todo moradito. O sea, y bueno, esta es mi copia. Pero ustedes también van a poder tener su propia copia. Ahorita les explico cómo, ¿ok? Por ahora déjenme seguir fangirleando con esto. Bueno, bueno, sí les digo cómo hacerlo ya. Cuestión. Se van a sortear 8 unidades en total, ¿ok? Se van a seleccionar 5 personas acá en YouTube y 3 personas en Instagram. Lo único que tienen que hacer es, para el sorteo de YouTube, dejar un comentario en la caja de comentarios. Porque ¿dónde más iban a dejar comentarios? Y suscribirse al canal de Shazat, que se los estaré dejando abajo en la descripción. Y para el sorteo de Instagram, simplemente tendrán que ir al post del sorteo que estará en mi perfil y darle me gusta. Y seguir a la cuenta de Shazat en Instagram. Todo esto se los estaré dejando en la parte de abajo, tanto en la descripción como en un comentario fijado. Y los ganadores serán seleccionados el 11 de junio. Así que bueno, espero que participen. En serio, tengo muchísimas ganas de que puedan tener esto. Y por favor, cuando lo ganen y lo reciban, tómenle fotito, etiquétenos. Me hace mucha ilusión, ¿ok? Que puedan tener algo así. Y es que... Es que de paso me sigue sorprendiendo que sea tan de buena calidad. En serio, Shazat se pasó con esto. Pero eso no es todo sobre este sketchbook. Esto también trae una pequeña sorpresa en su interior que solamente lo van a poder ver las personas que lo ganen. Ya si luego ellos deciden compartirlo, pues será cuestión de ellos. Pero sí, es una pequeña y personal sorpresa. Ay, ya quiero que lo descubran cuando lo reciban. Pero bueno chicos, acá ya pueden ver el dibujo terminado. Y en serio, en serio, espero que les haya gustado muchísimo como quedó. Y todo este proyecto tan lindo que hicimos junto a Shazat. Que les recuerdo que yo no soy la única artista que participó. Recuerden ir a seguirlo y apoyar su música porque en serio que se pasa con todo lo que hacen. Y también les mando un saludo y un grandísimo agradecimiento a mis Patreons. Y también a mis suscriptores de Twitch convenciones especiales para... ¡Suscríbete al canal! Muchas, muchas gracias en serio a todos por su gran apoyo de verdad. Nunca termino y nunca terminaré de agradecerles por todo. Los aprecio un montón de verdad. Y bueno chicos, eso ha sido todo por el video de hoy. Espero que les haya gustado y nos vemos en el próximo video. ¡Chau! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.